Capítulo 3 Dedicación o consecuencias Mientras Felipe estaba en el equipo nacional, él no podía participar en béisbol ni en otros deportes en la escuela. Él tenía que concentrarse en lanzar la jabalina. Tenía que hacer mucho ejercicio y tenía que practicar intensamente para prepararse para los Juegos Centroamericanos. En 1954, durante el decimosegundo grado en la escuela secundaria, Felipe fue a México con el equipo nacional para competir en los Juegos Centroamericanos. El equipo dominicano estuvo horrible. No ganó ni una medalla. Y el dictador, el general Trujillo, no estaba contento. —¡Qué desgracia! —gritó el dictador furioso. —No ganar ni una medalla no es aceptable. —¡El equipo tiene que practicar más! En 1955, el dictador Trujillo llamó a varios expertos en atletismo para entrenar a los atletas. Él ordenó que todos practicaran mucho. —¡Practiquen! —¡Tienen que concentrarse! El dictador insistió en que todos los atletas dedicaran mucha energía y atención a su entrenamiento. Él insistió en cien por cien dedicación. Quería eliminar todas las distracciones y por eso no permitió que los chicos hablaran con las chicas. —¡Hablar con las chicas está prohibido! —declaró el mayor Sergio Vicioso, un oficial militar del dictador. El mayor Vicioso fue el director de la Delegación Dominicana de los Juegos Panamericanos en la Ciudad de México. Él fue responsable del equipo y de los atletas. —Si un chico habla con una chica durante su entrenamiento, vamos a eliminarlo del equipo. Todos los atletas se sentían nerviosos. No querían tener problemas con el mayor Vicioso. Después de unos días, el mayor Vicioso llamó a un chico del equipo. —¿Hablaste con una chica ayer? —le preguntó irritado. —No señor, no hable con ninguna chica —le respondió el atleta nervioso. —¡Mentira! —le gritó el mayor Furioso y al instante expulsó al atleta del equipo. Felipe y los otros atletas practicaban mucho. Tenían que hacer mucho ejercicio y tenían que practicar técnicas deportivas. Había dos opciones. Dedicarse al entrenamiento o abandonarlo y sufrir las consecuencias. Los atletas dedicaban muchas horas al entrenamiento y realmente no podían tener vida social. Felipe no quería problemas, así que no habló con ninguna chica. Se dedicó completamente a su entrenamiento.